1 Uh huh Uh Ni ahorita OHH Jeje Iba a jugar con ellos Lo siento amigo New Redemption New Redemption New Redemption New Redemption La torre del enemigo se destruyó. El templo se desapareció. Lo siento, no, no es mi intención de matar a nuestros amigos. Pero así es la ley de la vida, pues. Voy a enarlar. La torre del enemigo se cubre. La torre del enemigo se cubre. La torre del enemigo se cubre. El Tome ha desaparecido. 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 espero que estén defendiendo bien el tome ha desaparecido ¡Gracias! ¡El tome ha desaparecido! ¡El tome ha desaparecido! ¿Quién tiene el libro? ¿Quién tiene el libro? Hoy ya tienen Dark Coin ¿Quién ha muerto? ¡El tome ha desaparecido! ¡El tome ha desaparecido! Con todo Dark Coin Lo hubieran traído aquí arriba pues Eso es lo más lógico Yo te digo No pensamos bien ¿Quién tiene el tome ha desaparecido? ¡El tome ha desaparecido! 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 Ya no ¿Para qué? ¡Gracias! ¡Gracias! Está bien, un buen deterrente ¡Gracias! No sé, no lo veo No me veo venir No sé, no sé, no sé No sé, no sé Todo strambe Enemie tower destroyed The tomb has reappeared Una mosca Me fui a la boca del lobo Me calvo Ok 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 The tomb has reappeared No sé, no sé 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 The tomb has reappeared y me fui donde que bien déjame tiempo para regenerar un poco y generación ese está bien, no tiene mucho daño, ese está a la mitad o he 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 huye por tu vida a encontrar la muerte hey que paso como que no había agarrado el libro como aguanta si las flores pudieran hablar que pasa ya no estoy en el en el grupo de chat y tengo mucho lag mira yo no se que es lo que me mató que locura ando layado también no se como morí dos veces y 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 eso es todo lo que se escribió yo iba a estar en vez de poster 20 en el equipo de este no sé de quién titi mayor tt mayor creo que él es el equipo pero bueno me invitó es edson floresca entonces pues me vine a este equipo mejor y bueno amigos esto es todo por este vídeo será hasta la próxima bye bye